Yo amo el internet porque ha sido una herramienta fundamental y principal para mis estudios A través de ella puedo conseguir la información que necesito y puedo entrar en el mundo de las ideas Y puedo compartir con mis compañeros a través de las redes sociales El internet ha sido de mucha ayuda porque a través de ella puedo inscribirme en relaciones internacionales e internacionales Y aparte de eso porque me sirve como base en mis investigaciones de la universidad